En este mundo hay muchos que tienen gran inteligencia y la aprovechan para el mal. Hay muchos que no son inteligentes y la aprovechan para el bien. Hay otros que son inteligentes y la aprovechan para el bien. Y otros que son también torpe, necio y lo aprovechan para el mal. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros, seamos o no seamos inteligentes, tenemos que aprender a hacer el bien. A usar lo que Dios nos ha regalado para el bien, nunca para el mal. Tenemos que aprender a usar la poca o la mucha inteligencia para el bien. Porque el que usa su inteligencia, aún no sea muy grande, aún tenga poca inteligencia, la usa para el bien, es un sabio. Mira, es un sabio. El que es torpe en este mundo porque no sabe qué hacer o no tiene facilidad, no tiene habilidad, porque usa eso, lo que puede para el bien, ese es un sabio. Ese es muy inteligente porque está actuando con sabiduría para ganarse el cielo. Hay muchos que son habilísimos, tienen muchas habilidades, mucha posibilidad de crear cosas, de hacer cosas, pero lamentablemente esa habilidad la están creando, la están utilizando para el mal. Son necios, son tontos, son torpes, porque le falta esa gracia de poder caminar en la presencia de Dios. Me encanta cuando yo veo personas en este mundo que no tienen mucha habilidad, pero la cosita que saben hacer la hacen tan bien porque la hacen con amor, la dedican a Dios, la dedican a Dios y eso es hermoso. Hay mucha gente que solamente sabe hablar con los niños y aprovecha eso, una gracia. Hay mucha gente que sabe aconsejar nada más y eso hacen con una habilidad y una gracia. Hay mucha gente que sabe trabajar solamente machete en el conuco, lo hacen con amor y con gracia, es una habilidad para santificarse. Hay mucha gente que escribe el libro y escribe el libro para Dios, hay otros que escriben el libro y escriben el libro para usarlo para el mal, para el mal, miren, usan eso para el mal. Escriben el libro de cosas feas y malas para condenarse y hacer condenar a mucha gente. Ten cuidado con todo eso, mucho cuidado. Dice la palabra en Jeremías 4, 22 Ciertamente mi pueblo es necio, miren, ciertamente mi pueblo es necio, ellos no me conocen, porque la necedad no permite conocer a Dios, porque la necedad no permite la sabiduría, porque la necedad no permite crecer o no permite la gracia. Esa es la necedad. Dice, ciertamente mi pueblo es necio, ellos no me conocen, son hijos insensatos, miren, son hijos insensatos. ¿Cuál es el insensato? El imprudente, el necio, el que no reconoce a Dios, el que no es humilde, el que no se humilla, ese es el insensato, ese es el necio, ese es el imprudente. Y dice la palabra, faltos de entendimiento, o sea, que por más inteligencia que tengan, nunca podrán llegar a entender a Dios, nunca podrán llegar a entender los caminos de Dios, nunca podrán entender dónde habita Dios y dónde está Dios. Nunca podrán entenderlo, porque son insensatos, son necios, son brutos, como decimos, miren, son brutos, así nos lo decimos vulgarmente. Y dice entonces, son sabios para hacer el mal. Ah, para preparar el mal, tienen muchísima sabiduría. Usted no ve, por ejemplo, esos que andan en los malos caminos, cómo se juntan y hacen reuniones. Y bueno, y preparan el mal con tanta habilidad, porque el enemigo le da sabiduría, el diablo le da sabiduría, le da habilidad. Hay mucha gente hábil en este mundo para hacer el mal, para hacer daño. Entonces, esos que van haciendo daño, esos que van perjudicando, tienen esa sabiduría para el mal. Y entonces van perjudicando al otro y van quitando la posibilidad de salvación a otro. Además de ellos, quitarse la posibilidad de salvación, también se la quitan a otros. Y dice la palabra, pero no saben hacer el bien. Nunca saben hacer el bien. Nunca se aprovechan el bien. Y entonces, en este día de hoy, yo quiero decir, lo que tú haces, hazlo bien. Lo que tú proyectas, proyectalo bien. La habilidad que tú tengas, sea poca o mucha, aprovechala para la salvación y aprovechala para que muchos también lleguen hasta Dios. Que Dios te bendiga en el día de hoy, que Dios te fortalezca y que Dios siempre esté contigo. No te lleve de la maldad. Esas cosas malas que te llegan a la mente, recházala, recházala. Mantén el camino siempre cerca de Dios. Que Dios te bendiga.